Categóricamente no se puede confiar en Daniel Ortega. Ortega está dejando correr un tiempo que es precioso para él, que le permita mantener algo de su influencia política en el país, que le permita mantener su partido, que le permita mantener su partido a pesar de que el partido ha incurrido en violaciones graves a la ley y a la constitución, que le permita mantener buena parte de su capital, de él y de su familia, que es bastante grande, y que le permita también, sobre todo, mantener su integridad personal. ¿Cuánto tiempo cree que Ortega se va a mantener en el poder? Hace poco más de dos años, en una entrevista precisamente con la prensa, yo señalaba que por lo que estaba haciendo él, y con equivocaciones y algunas cosas parecidas a las que hacía Somoza en su época, a Ortega decía, y así lo titularon, le quedaba menos tiempo del que la gente creía. Hoy vemos que ese final se acerca. Es difícil pronosticar fecha o un término específico, pero ciertamente la economía, que según especialistas señalan que el término, el tiempo económico del proyecto político de Ortega no es más de tres o cuatro meses. Creo que eso va a ser decisorio para que aquí ocurran cambios importantes. ¿En qué piensa, ingeniero, cuando escucha a la señora Rosario Murillo expresándose en los medios de comunicación? Vive una situación ideal que no se corresponde con la realidad, que evidentemente ella quisiera que esa fuera la realidad. La realidad es una situación ideal que no se convierte en el contexto de la realidad. Los medios de comunicación eran un tiempo básico de la realidad, y en la realidad es un tiempo de la realidad. El principio de la realidad es un tiempo de la realidad revelada. La realidad es una historia,